¿Qué es la demanda feminista por autonomía, por reconocimiento, por libertad? Y eso me parece muy positivo y creo que hay un apoyo más transversal. En el otro caso era más bien una demanda por un peso económico que estaban teniendo las familias. Yo creo que eso fue lo central de esa protesta. Estaba adornada con otros elementos, pero efectivamente la educación superior había crecido mucho en cobertura y las ayudas estudiantiles no habían crecido en la misma magnitud. Entonces muchas familias estaban bastante apretadas, por así decirlo, socioeconómicamente. Y eso fue lo que hizo que se incorporaran mucho las familias a esta protesta. Hoy día lo veo más bien como una demanda de reivindicación y en ese sentido me parece que son distintas. Igualmente importante, o tal vez la actual es más importante desde el punto de vista de los desafíos que tiene la sociedad. La económica, por así decirlo, la más fácil de abordar. Esta yo creo que es más compleja y requiere un trabajo mucho más permanente y persistente. Y yo creo que los gobiernos cuando no son capaces de reaccionar a materias emergentes se van diluyendo y van perdiendo efectividad. Pero me parece que el gobierno recogió el guante, logró levantar en poco tiempo una agenda, una agenda que me parece que satisface a parte de este movimiento, probablemente no a todo, pero que encausa el debate en el Congreso y que de alguna manera responde a algunas inquietudes. Y creo que transmite también algo que creo que el primer gobierno no ha transmitido, que este es un gobierno atento, atento a las pulsiones ciudadanas.